Hoy nos acompaña en esta primera parte del programa Rosa Maldonado, ella es coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, el IAJ. Rosa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme al programa. Bienvenida. Estamos de estreno. En nuestra primera semana todavía huele a limpio, ¿no? Es como en los coches cuando lo compras, que gusta, ¿no? Huele al ambientador. Exactamente. Pues aquí huele todavía a coche nuevo. Y queríamos contar contigo, porque evidentemente en esta época que nos ha tocado vivir, tan extraña, pues una de las cosas que podemos hacer es invertir el tiempo. Imagino que durante el confinamiento alguien lo pensó y alguien pensará que si de nuevo nos devuelven algún confinamiento sería un momento, es dedicarlo a la formación, a prepararnos para buscar ese empleo o emprender un proyecto que tenemos en mente, ¿no? Nosotros en el confinamiento comenzamos con una puesta en marcha por parte del IAJ a nivel regional y era una plataforma que se llamaba IAJ Connect y entonces jóvenes de nuestra provincia y de toda Andalucía participaban de forma altruista entreteniendo a otros jóvenes. Ya nos dimos cuenta ahí de los solidarios que somos en esta provincia y en Andalucía. Y eso nos encendió la chispa de que teníamos nosotros también que reinventarnos y dar un paso más allá. Entonces de ahí ha surgido la iniciativa de poner en marcha, tanto en junio y julio, y ahora en estos meses, después de verano, de hacer formaciones, en unos casos semipresenciales y en otros casos online, para facilitar además llegar al máximo número de jóvenes de la provincia. Y bueno, se están realizando desde ya. Creo que vienes ahora mismo de una de ellas. Sí, ahora mismo vengo de ese magnífico Teatro Cervantes. Ah, qué buen sitio. Porque hoy ha comenzado el taller de la cultura como motor de empleo y emprendimiento juvenil. No podemos olvidar que el emprendimiento y la empleabilidad tiene muchísimas visiones, muchos campos, y no nos olvidemos que la cultura es uno de ellos. Y qué mejor que tenemos al magnífico Curro Verde Gai poniendo toda su experiencia sobre la mesa a esos jóvenes que están deseosos de aprender. De hecho, he de decir que ha tenido tan buena acogida el taller que hemos puesto sobre la mesa una segunda edición que va a ser íntegramente online. Qué bien, ¿no? Y que se va a desarrollar también a finales de este mes de noviembre. Con lo cual, esos chavales y esos jóvenes de la provincia que no pueden desplazarse hasta el corazón de Almería, que es ideal, pues van a poder aprender y empaparse de ese conocimiento también de forma telemática. Sí, porque la cultura no solamente sirve para, por ejemplo, ahora, para disfrutar de esa exposición y demás, o de ir a ver una obra de teatro o tal, sino que también sirve para realizar, realizar el sueño de mucha gente joven, ¿no? Que quiere, a través de su hobby cultural, pues quiere emprender y quiere llevar a cabo un proyecto de vida a raíz de ese hobby cultural, ¿no? Lo ideal en todos estos talleres es darle a los chavales las herramientas. Muchas veces están desmotivados, carecen de habilidades, habilidades comunicativas, habilidades sociales, porque vivimos en una era muy tecnológica. Y es muy bueno que conozcan perfiles profesionales y, además, de jóvenes de éxito y que sepan cómo se puede llegar a ese camino. Entonces, tenemos personas como Curro, como Enrique Aparicio, que también es uno de los 100 jóvenes que está líderes económicos del mañana, que está en el ranking. Va a dar también una charla de liderazgo de jóvenes y líderes en la empresa. Tenemos otro taller de cómo emprender, cómo exprimir tu idea, cómo conocer tu producto, cómo venderlo. Y otro también dirigido, también de empleabilidad, pero en este caso a jóvenes que están tutelados y estudiados de la Junta de Andalucía. O sea que abarcamos un abanico muy amplio. Muy amplio. ¿Cómo se diseñan este tipo de actividades? ¿Os sentáis con los jóvenes del Instituto para ver cuál es su iniciativa, ver cuáles son sus inquietudes? ¿Lo hacéis porque os apetece hacerlo así? ¿Cómo es el proceso? En la mayoría de casos diré que, gracias a que nos sentamos con asociaciones, con entidades juveniles y con jóvenes de nuestra provincia que emprenden, escuchándolos a ellos es cuando realmente puedes desarrollar y poner en marcha talleres y actividades que a ellos les gusten, porque si no, yo siempre digo que aplicaríamos políticas de espalda a la sociedad. Entonces nosotros escuchamos qué quiere el joven, qué necesita. Obviamente no cumplen las expectativas de todo el mundo, pero hemos hecho talleres online hasta de diseño de cómic, de dibujar cómic, de flamenco. Hemos hecho uno de danza española y tuvo un éxito bestial. O sea, hemos tocado muchos palos y estamos muy orgullosos de seguir con esa formación que creemos que son vitales y que se sale de esa enseñanza arreglada que es muy necesaria, pero les dotamos a los chavales de otro tipo de habilidades que también son necesarias y que luego a la hora de optar a un puesto de trabajo te pueden marcar un punto de inflexión para que ese empresario vea en ti algo diferente. Has hablado de la magnífica herramienta que puede llegar a ser el asociacionismo, no solamente entre los jóvenes, sino también con relación a la administración en este caso. ¿Cómo está el tejido asociativo juvenil de nuestra provincia? Pues ahora ellos se ven, con respecto al Instituto Andaluz de la Juventud, están muy contentos porque nosotros les damos cabida, los atendemos, pero sí que es verdad que los vemos un poco desilusionados, pero sobre todo con el ánimo que tenemos. Con el ambiente, ¿no? Con el ambiente. Que reina. Se ven un poco, no pueden hacer las actividades que quisieran, no conocen bien las medidas que tienen que cumplir, con lo cual ante el temor de hacer algo mal no lo hacen, pero sí que es cierto que nosotros estamos intentando ayudarles en ese sentido y proponer nosotros las actividades para que ellos puedan participar. Esperemos que esta coyuntura que estamos viviendo no se alargue demasiado y que ellos puedan retomar también su actividad diaria, porque entendemos que es primordial que los jóvenes se asocien, que compartan ideas y porque además no olvidemos que las asociaciones de jóvenes y las entidades juveniles también generan unidades de empleo cuando se les contratan para hacer este tipo de talleres o hacer otro tipo de cosas. Claro que sí. Bueno, volviendo al tema de los cursos y de estas charas tan interesantes, aquellos jóvenes que nos estén viendo, y aquí tenemos por ejemplo, hemos visto algunos carteles que anuncian precisamente esos que están ahí apareciendo en pantalla, efectivamente. Si hay algún joven que nos está viendo y está interesado en participar en alguno de ellos, ¿cómo lo puede hacer? Pues mira, en las redes sociales del Instituto Andaluz de la Juventud están todos los carteles, con lo cual pueden extraer de ahí la información y si no, nos llaman al Instituto Andaluz de la Juventud, el 950-00-66-00, y nosotros pues le tomamos los datos y le informamos porque, claro, tenemos talleres muy diversos y lo mismo pues le interesa el de la cultura y también le interesa el de hoja de ruta para emprender. Por ejemplo. Querrán conocer, por ejemplo, la temática que tiene cada taller. Entonces, dirigiéndose a nosotros o bien pasando por nuestras instalaciones, que estamos frente a la Escuela de Arte. Un sitio muy céntrico y muy a mano de todos los jóvenes, a las puertas de un centro educativo como es la Escuela de Arte, pues imagínate. Yo animo a todos los jóvenes de la provincia que participen de los talleres, además todos son de carácter gratuito, es muy importante, y como yo siempre digo, con esto rellena un pasito más de ese currículum que luego el día que vayamos a optar a un puesto de trabajo mirará a alguien y dirá esta persona tiene experiencia y ha adquirido habilidades en este sentido. Eso es lo importante, lo importante es que va a adquirir habilidades y que va a crear también contactos y sinergias que después le va a venir bien a la hora del emprendimiento, a la hora de lanzarse al mercado laboral. Esos encuentros que va a realizar durante esos cursos le van a venir muy bien. Además, te comentaré que estoy muy orgullosa de ver que en esta provincia tenemos jóvenes emprendedores, jóvenes luchadores, jóvenes que se reinventan, que no tiran la toalla, y para mí defender la figura del joven almeriense es un orgullo. Es importante que diga eso, sobre todo ahora cuando en esta situación todo el mundo le echa la culpa a los jóvenes que si no van con mascarilla, que si se van de botellón, que si no son responsables. Habría que pedir el DNI a más de uno a ver la edad que tiene, porque no creo que toda la culpa la tengan los jóvenes, porque además los jóvenes, la mayoría de ellos, reúnen el perfil que acaba de describir ahora mismo Rosa, con lo cual habría que romper una lanza en favor de ellos. Hay jóvenes igual que mayores que cumplen y lo hacen muy bien, y jóvenes que incumplen, como te he dicho antes, en el confinamiento se ha demostrado una solidaridad. Vamos, que me quito el sombrero y le agradezco a todos, desde cantantes, a sexólogas que han participado, muchísimas personas, y han sido jóvenes que lo han hecho de forma altruista, y a quien lo hace mal, mayor, joven, la edad que tenga, pedirle un poco de responsabilidad, porque entre todos tenemos que intentar salir de esta situación para no seguir perjudicando la economía del país, de nuestra provincia, en este caso la hostelería, el ocio, la cultura. Ya que ves un alto cargo de la Junta de Andalucía, tendrás irlo directo con Juan Manuel Moreno, ¿sabes si nos va a confinar o no? No sé nada. No sabe nada. No sé nada, nada. He intentado preguntarle, pero no ha habido forma. No sé nada. Tendremos que portarnos bien para que las medidas sean cada vez menos restrictivas. Si no nos portamos bien y las cifras empeoran, pues... Pero sobre todo, pensamos que si se hace, será por no ser bien, por el bien de todo, evidentemente. Rosa, muchísimas gracias. A vosotros siempre. Cuídate mucho. Gracias. Cuidaros mucho.